Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para las personas del signo Virgo. ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Virgo? ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Virgo? ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Virgo? ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Virgo? ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Virgo? ¿Cuál es el pronóstico Virgo? Virgo, hay una persona, en algunos casos es una mujer, de Aries Leo o Sagitario. Que, fíjate, tiene los objetivos muy claros, 10 de bastos. Y te está pidiendo, es como que te pide que vos la escuches, te pide que vos la ayudes, Virgo, económicamente a esta persona. Esta persona, de Aries Leo o Sagitario, asume el riesgo de pedirte ayuda económica y vos se la negás. Esa ayuda económica. Esta persona, de Aries Leo o Sagitario, tiene los objetivos muy claros y es la avaricia. Vos Virgo, caballo de oros, realmente le negás esta ayuda, sos muy precavido, sos muy muy precavido porque ves que esta persona de Aries Leo o Sagitario te está manipulando. Y te puede llevar al estancamiento, es más, ves que esta persona no quiere mejorar y que si vos la ayudás, no solamente te perjudica a vos, sino también si le das esta recompensa, la carta del mundo, esta ayuda económica, lo estás perjudicando a esa misma persona. Por eso, para que no te perjudica a vos, ni perjudicarla a ella misma, no la escuchás, no cedés a esta manipulación. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte.